y bueno amigos de menos 5 terminó la serie de dinamarca por ahora porque hay sitios por conocer y como es costumbre en este canal voy a darles una serie de consejos una serie de tips si piensan visitar dinamarca tips en general consejos en general para el momento de planificar su viaje los tengan presente y por supuesto que el momento de realizar la visita entonces vamos allá bueno 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 antes de comenzar tengo que explicarles cómo fue mi circuito por dinamarca yo me centré en dos ciudades para hacer de base y de allí conocer otros sitios la primera ciudad fue ojos o para los hispanohablantes sería más claro identificar como arus arus pero se pronuncia ojos en danés y de allí conocí pues esa esa zona del bueno no esa zona esa ciudad y algunos alrededores de allí está tengo dos vídeos de ojos y hay cosas súper interesantes de la segunda ciudad de dinamarca y es la ciudad que queda en la península de no recuerdo el nombre que está en tierra firme como tal porque copenhagen la capital está en una isla entonces luego de allí entonces yo me trasladó en ferry que también hay un vídeo a copenhagen que es la capital y allí entonces conocí copenhagen la capital y conocí algunas ciudades cercanas este este un tip que no es tip es que pueden visitar malmo pueden adivisionar malmo en suecia porque está muy 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 cerca de copenhagen así que lo pueden hacer o sea toman un bus y llegan a la otra a la otra ciudad en suecia que se llama malmo así que pues no pueden combinar entonces ese fue mi recorrido ojos y copenhagen entonces mi experiencia es basada en estas dos ciudades y los poblados y ciudades alrededor de cada una de ellas así que ahora sí ahora sí ahora sí vamos allá tip número uno el tip número uno es que va a un país muy 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 caro muy costoso para que tengan una noción para que tengan una noción un combo de burger king costaba entre aproximadamente 16 18 dólares y estoy hablando de los combos más básicos así que tengan presente que van a gastar bastante reserven su hospedaje con la mayor antelación posible mentalícese las actividades traten de optimizar el tiempo y hacer circuitos en los que no tengan que realizar tantos traslados y si van a la bulla y si van a a visitar varias ciudades verifiquen antes los costos de los boletos de tren o autobús o las opciones que tengan vamos a hacer una pausa por esa bulla y ahora sí se fue el sonido les decía que verifiquen sus itinerarios y traten de optimizar porque es un país costoso otro ejemplo yo tuve que tomar un tren desde ahí no recuerdo el nombre de la ciudad creo que se llamaba como baile en baile pronunciado pero pero no se escribe se escribe como v i l j una cuestión así hasta ojos o arus ojos y el boleto de tren me se le ocupan 38 dólares estadounidenses entonces es un país caro es un país caro mentalícese de ello pero nada aparte de ello es hermoso sobre todo primavera verano o bueno ahorita vamos para ese tip es es bello así que también vale la pena vamos con el siguiente tip podrás manejarte perfectamente con el inglés este tipo de países me gusta muchísimo porque cuando vas a sitios en los que la lengua es muy 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 exótica o muy muy exótica muy muy distinta a la que hablamos es suele resultar a veces complicar la comunicación pero este es un país en que todas las personas o al menos todas con las que yo traté hablaban danés pero también hablaban perfectamente el inglés entonces te puedes comunicar perfectamente con todos puedes pedir indicaciones puedes pedir ayuda y repito en mi caso todas las personas manejaban el idioma así que te manejas perfecto con el inglés cuando vayas allá y pues si no puedes utiliza un traductor pues también es una opción pero para que tengas presente que si dominas el inglés puedes visitar sin ningún problema el país bien el tercer tip como ya lo leyeron es que siempre hará frío siempre hará frío más si vienen de un país tropical como es mi caso siempre hará frío en invierno va a ser muchísimo frío primavera y otoño yo fui en primavera va a ser frío pero en verano si creías que iba a ser calor sofocante pues no 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 el calor sofocante nunca va a estar el verano que es la época más cálida pues hice esa pregunta y en la época más cálida también hace frío o más que frío fresco no fresco pero no es que vas a vivir estas temperaturas súper altas no no en lo absoluto de hecho bueno es que al final si te fijas en el mapa dinamarca está su súper 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 arriba entonces muy muy cerca del polo norte entonces es natural que siempre haga frío siempre hará frío de hecho en muchos de los blogs y de los vídeos que llegué a ver de tips antes de realizar el viaje mencionaban que si ibas en verano a pesar de que era verano se llevarán una chaqueta o un abrigo ligero porque en la noche o en horas de la tarde ya comenzaba a ser un poquito de frío así que tengan eso presente ajá el tema de los trenes es importante hay trenes de corta y mediana distancia mediana y corta distancia los trenes de corta distancia ojo no estoy hablando de metros trenes urbanos de corta distancia pues normal no hay ningún problema pero los trenes de larga de mediana distancia o larga distancia esos trenes tienes que verificar y les voy a colocar un vídeo aquí desmás voy a hacer silencio un momento bien algo súper importante tienen que fijarse que los asientos no digan reservado o que digan standard por ejemplo este de acá es un asiento que ya está comprado que ya tiene puesto por eso dice reservado entonces no se sienten en esos esos trenes tienen unos unos letreritos arriba con unas luces e indican el nombre no el nombre bueno si el nombre de la ciudad si tú lees el nombre de la ciudad en los letreritos eso significa que ese puesto ya está ocupado por alguien esa numeración de puesto pero si el letrerito dice standard o creo que si dice la bulla de nuevo creo que si dice standard es que los puedes utilizar es decir si vas a un tren de larga distancia o media distancia y ves los puestos para poder sentarte tienes que buscar unos que digan standard tienes que buscar unos que digan standard porque los que dicen el nombre de la ciudad de alguna ciudad es porque esos puestos ya están comprados por alguien esos puestos no esos asientos están comprados por alguien entonces puede pasar que te sientes en uno de ellos sin saberlo y que llegue la persona y te diga este es mi puesto este es mi puesto permiso entonces para evitar un momento incómodo pues verifiquen que cuando van a utilizar el tren los puestos los asientos digan standard estoy casi seguro que es standard la palabra pero igual si no les colocó la palabra correcta esto es muy importante en panamá existe una frase que se llama el juega vivo y son las personas les decimos hacia las personas que les gusta como quien dice salirse con la suya o aprovecharse sé que tiene un equivalente en otros en otros países pero no intentes hacerte el astuto en dinamarca sobre todo en el transporte público como muchas ciudades bueno europeas he visto más son las ciudades europeas no existen los torniquetes o no existe los registros en los buses cuando los utilizas entonces eso no significa que haya inspectores eso en portugal lo vi bastante también se suman los inspectores ya sea al tren al metro o al autobús o al ferry y comienzan a verificar los puestos digo comienzan a verificar los tiquetes si tienes una tarjeta de viajero de estas tarjetas como en este caso en dinamarca la copenhagencar tú puedes mostrarla si no tienes que mostrar tu boleto o bueno no vas a ser residente nuestro es un canal de viajeros entonces si ellos verifican que tú no tienes un boleto ellos te ponen una multa y llega a ver dos veces una en ojos y otra en copenhagen que bueno saben que les iba a decir que copenhagen ellos lo dicen más como covenham pero bueno en estas dos ciudades llegué a ver que los inspectores colocaron multas a personas que querían hacerse los astutos hacerse los vivos colocando un boleto viejo o sea teniendo un boleto viejo en mano como que hay sí pero ellos tienen la maquinita está que verifican donde escanean y las multas son costosas le estoy hablando de que hice la pregunta y las multas van de 25 80 dólares entonces no hagan eso no quieren gastar más en su viaje de lo presupuestado así que y también para evitar un mal momento no no quieres que te que te coloquen una infracción en el país no hagan eso van a ir a un país muy seguro van a ir un país súper 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 seguro muy muy seguro no se van a encontrar con alguna anomalía no se van a encontrar con sitios que sientan esta energía pesada van a un lugar seguro van a un país muy seguro y este es muy recomendable sobre todas las cosas para mujeres y viajeros solos como lo he sido varias veces en mi caso y como lo fue este viaje en la que sirve mucho te ayuda mucho o te hace sentir mucho más cómodo saber que estás en un sitio seguro donde la seguridad impera entonces otro dato otro tip otro consejo es ese vas a ir a un sitio seguro bien cuando colocaba mis apuntes yo le coloque este tip póngale ojo póngale ojo a los castillos dinamarca tiene muchos castillos claro usualmente se habla de francia se habla de italia pero dinamarca tiene castillos muy bonitos y algunos de ellos y digo algunos porque no visité tantos pero por lo menos la gran mayoría de los que visité están muy 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 bien conservados muy bien conservados están bien preservados todos en la misma estructura el mobiliario la sala así que dinamarca yo digo que es un considero que es un país sí bueno un país bueno para conocer castillos conocer castillos y fortalezas de verdad que es muy bonita muy bonita y sobre todo si en una época con un clima que lo potencie la belleza de esos sitios tomen nota siguiendo con este tema de los castillos digo no solamente castillos desde copenhagen pueden hacer varias varias visitas es decir que si quieren conocer dinamarca y tampoco tienen tanto tiempo podrían que tomar una semana dependiendo de la parte del mundo en la que estén y colocan su base en copenhagen colocan su base en copenhagen y allí pueden visitar otros sitios por lo menos el sinor que hay varias atracciones allá se pueden pasar un día completo lleno de atracciones lleno de sitios por visitar pueden visitar gilero que también está relativamente cerca y varias atracciones allá pueden visitar hay otra ciudad que se llama lo apunte por aquí el sinor el sinor que también tiene bastantes atracciones allí es donde está el castillo de hamlet y si quieren agregarle algo más distinto a dinamarca pueden visitar malmo en suecia que está muy cerca entonces para que lo tengan presente que colocando la base en copenhagen les puede ir muy bien y conocer bastante esto más que un bueno si es un consejo si es un tip pero más que todo una aclaración en dinamarca no se utiliza el euro al final pues creo que la gran mayoría de los viajeros utilizamos más que toda la tarjeta pero si van a para colocar algo en efectivo pagar algo en efectivo ellos utilizan las coronas danesas ellos no utilizan euros utilizan coronas danesas dato importante y llegamos el último tip pero el último tip tiene un vídeo adicional el último tip es que compren la copenhagen card compren la copenhagen card si van a visitar copenhagen que estoy casi seguro de que lo van a hacer independientemente de la cantidad de días dinamarca ya vieron que es un país bastante costoso entonces se pueden ahorrar se pueden ahorrar dinero así que compren la copenhagen card o bueno no compren les sugiero que evalúen la posibilidad de adquirir la tarjeta pero para conocer todo el detalle de esa tarjeta hay otro vídeo que va a estar en la descripción y el vídeo anterior a esta serie porque este es el vídeo que cierra pues la serie de dinamarca el vídeo anterior en la copenhagen card sirve bastante te ahorras un buen dinero así que ese sería mi último tip dicho esto espero que el vídeo haya sido de utilidad para su planificación para la planificación a su viaje a dinamarca o puede ser que ya estén allá y estén buscando algún tema de tips espero que haya sido de utilidad como les comentaba cualquier comentario cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y con gusto se la responderé así que pues nos vemos chao gracias por ver el vídeo si te gustó suscríbete aquí a la derecha y si quieres ver más vídeos en la izquierda te dejamos otro recuerda la vida es ahora y nos vemos a las menos 5 gmt